hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy quiero compartir con ustedes el nuevo circular para la tienda de target estas ofertas van a comenzar el día 7 de julio y se van a terminar el día 13 de julio aquí en la página principal encontramos este especial en productos de lavandería dice que si compramos 3 vamos a recibir una tarjeta de 10 dólares este fin de semana va a llegar el png recuerden que estaremos recibiendo cupones muy buenos para el detergente tight son cupones de 3 dólares entonces esta oferta probablemente nos quede a buen precio en la siguiente página encontramos pues esta información acerca de target la siguiente página aquí nos anuncia algunos otros productos que van a estar incluidos en oferta de compras 3 productos y vas a recibir una tarjeta de 10 dólares tenemos los bounce el downing también tenemos el detergente tight el gain están los pañuelitos de puff las bolsas para la basura de glad tenemos también el papel toalla de viva y el papel higiénico de cotonel tenemos aquí estos otros detergentes que van a estar a compras 2 y 1 te queda con el 50 por ciento de descuento en la siguiente página encontramos estos otros especiales en productos para lavar los trastes están los don van a estar a 4.99 pero no están en ninguna oferta donde nos estén regresando tarjeta de regalo solamente aquí nos está diciendo que van a estar estos productos por menos de 5 dólares en la siguiente página están estos productos que es comida para para mascotas tenemos también aquí algunos otros productos que son estos de renu van a estar a compras 2 y vas a recibir una tarjeta de 5 dólares están estos otros productos que también son para para los ojos que van a estar dentro de esta misma promoción algunos otros productos van a estar bogo con el 25 por ciento de descuento encontramos también aquí este especial este especial dice compras 4 productos y vas a recibir una tarjeta de 5 dólares aquí nos está mencionando que están los productos de 2 está el shampoo suave para hombre están los productos de 3 m productos de santips también tenemos aquí las lociones de vaseline el desodorante de degree tenemos también los q-tips también están estos otros productos de 2 y están también aquí productos de degree tenemos aquí este especial que es en máscara dice que si compramos 2 vamos a recibir una tarjeta de 5 dólares está muy bien están calificando aquí las máscaras de la número 7 tenemos las de cover también tenemos lo real y también tenemos aquí estas otras que son de maybelline entonces ya es cuestión de que ustedes chequen qué producto es el que quieren comprar y revisen las etiquetas porque muchas veces estas ofertas las podemos combinar como por ejemplo comprar una de maybelline y una de l'oreal o una de cover y una de de l'oreal ustedes pueden combinar esto de acuerdo a sus necesidades encontramos también si tienen bebés esta es especial en pañales dice que si gasta 100 dólares o más vas a recibir una tarjeta de 30 dólares está muy bien también es especial y en el png también estaremos recibiendo cupones para los pampers también aquí tienen la fórmula esa dice que si compras 2 vas a recibir una tarjeta de 5 dólares aquí tenemos algunos juguetitos que son también para bebés en la siguiente página encontramos más accesorios que son para bebés también en la siguiente página continúan con más especiales en productos que son para bebés en la siguiente página tenemos aquí especiales en uniformes escolares algunos van a estar con el 10% de descuento tenemos aquí algunos zapatos y tenis que van a estar por 14.99 los pantalones a 10 dólares y están estas playeritas por 4 dólares cada una aquí en la siguiente página encontramos estos productos para niños en la siguiente página encontramos algunos juguetes que también van a estar en especial en la siguiente página encontramos más productos que son para niños algunas playeras y también tienen estos que son de productos que son de spider-man en la siguiente página encontramos aquí estos productos que son para los celulares tienen estas otras que son películas aquí nos muestran algunos otros especiales en celulares aquí continuamos con más especiales en celulares aquí en esta otra página encontramos especiales en computadoras también tenemos algunos televisores y videojuegos continuamos aquí con más videojuegos aquí ya tenemos algunos especiales que son para hacer su alberca está a 29.99 dice que tiene 10 dólares de descuento y encuentran aquí también algunos lentes que son para que ustedes los niños puedan introducirse abajo del agua tienen aquí estas mochilas también que están en especial y aquí encontramos ya algunos descuentos que son en útiles escolares aquí nos dice que las libretas van a estar a 25 centavos tenemos aquí también esta otra variedad de libretas aquí nos está mencionando que y qué productos se están calificando van a estar por 50 centavos si necesitan estos productos pues target siempre es una buena opción para comprar útiles escolares tienen aquí algunas cositas para escritorio lámparas que también están en especial aquí encontramos algunos otros algunas decoraciones y canastas también tienen esas aspiradoras en la siguiente página encontramos más aspiradoras que están en especial aquí tenemos algunos productos que son para el cuarto están algunas sábanas también tienen toallas y aquí tenemos cositas para la cocina esta es ese set de cacerolas que dice que está por 100 dólares tienen este refrigerador pequeño que está por 79.99 tienen también esta cafetera por 29.99 tienen licuador y aquí encontramos algunos alimentos que van a estar en especial tienen estos yogur dice que si compras 5 uno te queda gratis también las cajas de cereal van a estar a 3 por 9 dólares tenemos esta leche que es de silk dice que va a estar a 2.99 están algunas frutas también en especial en la siguiente página encontramos aquí los tostitos y esta salsa que va a estar a 2 por 6 dólares tenemos el tocino a 4.49 también están estos botecitos que son de nieve van a estar a 2 por 6 dólares aquí tenemos algunos otros especiales tenemos estos paquetes de sodas es el de 12 latas va a estar a 2 por 7 dólares tenemos también los juguitos de caprizón esos van a estar a 2 por 4 dólares y los platos desechables de dixie van a estar a 2.99 y pues estas son todas las ofertas que vamos a tener para la siguiente de target semana de target perdón vamos a tener algunas ofertas buenas sobre todo en detergente recuerden que estaremos recibiendo cupones de 3 dólares muchas gracias por ver este vídeo hasta luego